Buenos días, seguidores de la república. Está empezando semana de noviembre, ya nueve de noviembre, empieza a acercarse el final del año y con esto, pues, por supuesto, el tema de impuestos es algo que llama muchísimo la atención entre el empresariado, entre los profesionales, entre los costarricenses, al final de cuentas, es algo en la que nos acostumbramos a a a ver el tema en positivo, a preocuparnos por el tema en positivo, aunque es curioso, este año es el primero, ¿Verdad? En el que no hubo cierre fiscal el mes anterior y ahora más bien tenemos que terminar este veinte veinte y y vienen cambios, vienen diferencias, y prepararnos para esto, por eso hoy invitamos a una terna de profesionales en este tema, de expertos en este tema, a doña Lorna Medina, socia de BDO, a don Rafael Luna, de consorte un legal, y también a don Mario Gutiérrez de RSM Costa Rica. ¿Cómo están ustedes? Empecemos por Lorna. Florna, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿Y usted qué tal se encuentra? Aquí, bien interesante en este tema, porque sin duda que es importantísimo para el empresariado costarricense. Don Mario Gutiérrez de RSM Costa Rica, ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos, un placer de estar por acá, compartiendo sobre estos temas que son de mucho interés, y como decías bien, en un primer año de cambio de peligro fiscal, a la orden. Gracias, don Mario, y por último, don Rafa Luna, ya conocido acá en los Facebook Live de la República, Rafa, ¿Cómo estás? Tienes que activar el micrófono, Rafa. Buenos días, ¿Qué tal a todos? Muchísimo gusto por la invitación, espero que podamos hacer algunos comentarios que les sean de 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 utilidad a todos los a todos los escuches con respecto al periodo fiscal y las cosas nuevas que se vienen y que y que han venido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, estamos aquí en Conversemos la República, hoy hablando de impuestos, por supuesto que hay un tema de cambio, hay un tema bastante interesante de nuevas acciones que se tienen que desarrollar, y basado en esto, me gustaría tal vez empezar a hablar de estas cosas. Afuera de cámaras, comentamos que don Mario nos iba a ayudar con este primer inicio, con estas primeras acciones que se tiene que hacer. Don Mario, le cedo la palabra y vamos conversando con Lorna y con Rafa también en otro tipo de temas y otro tipo de acciones. Ok, perfecto, muchas gracias. Creo que parece siempre fiscal, tenemos algunas novedades importantes, algunas que parecieran ser muy simples, pero que curiosamente cuando observamos en 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 las empresas o en el ambiente vemos vemos que hay dudas y y y tal vez esté un poquito falta de conocimiento al respecto, tal vez lo 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 que es algo simple es que el periodo fiscal al 30 de septiembre, que era pasó ahora al 31 de diciembre, hizo un periodo de 15 meses, para lo cual a la hora de hacer las declaraciones, los contribuyentes tienen que hacer una proyección de las tarifas aplicables para 15 meses y no para 12. Entonces es importante porque de eso puede depender que un contribuyente declare bajo la tarifa del 30 por ciento o la tarifa del 20 por ciento dependiendo de sus ingresos para los 15 meses y es importante que revisen esa parte. Asimismo, para este año se extendió la posibilidad de que los contribuyentes que tengan pérdidas puedan diferirlas en periodos siguientes porque antes sólo estaba eso estaba limitado a los contribuyentes industriales y agrícolas. Entonces los contribuyentes de otras áreas de negocio podrán hacerlo este año y ahí se introduce un tema un poco complejo porque deben hacerlo siguiendo las normas contables aplicables que llamadas a 12 impuesto renta y ferido, por lo que si es un asunto importante que tengan presente. También si viene la declaración a las sociedades inactivas que ahora Lorna va a comentar al respecto que es un tema que está causando mucho revuelo y es increíble las consultas que le hacen a uno al respecto, verdad, sobre un montón de medidas que la gente está inventando que debe tomar y Máxime que todavía entiendo que no está listo el formulario de declaración, entonces no sabemos qué es lo que vamos a declarar. Lorna se va a referir a eso y creo que finalmente hay un tema importante ahora con esta devaluación que estamos sufriendo en el país con respecto al dólar que son los diferenciales cambiarios, verdad, en muchas empresas en el pasado se habían dólares, se habían pasado a colones específicamente en sus financiamientos para evitar el riesgo cambiario, pero ahora le está quedando un riesgo que es tributario, que es el riesgo, el ingreso que le puedan generar sus activos al cierre de este pedido a la hora de que se haga esta devaluación. Y ahí, como lo comenzaba ahora con Rafael, en fuera de cámaras hay una serie de dudas porque la administración tributaria no ha estado haciendo clara con respecto a definir un criterio y si bien es cierto la ley sí contempla ciertos aspectos que el mismo Rafael ahora puede comentarnos, pero esto está generando inquietudes. Claro, no, no, y es que el tema fiscal siempre genera inquietudes y todo el tema de ver qué acciones va a tomar tributación, qué acciones no va a tomar, pero bueno, Lora, te vamos a hacer la palabra con ese tema de las sociedades inactivas que sí, efectivamente ha sido todo un signo de pregunta gigantesco por los costarricenses. Entonces, nos podrías comentar qué está cambiando, qué tiene que hacer para el montón de personas que tienen sociedades inactivas, ¿verdad? ¿Qué es que tienen que preocuparse para este cierre del 2020 e inicio del 2021? Bueno, muchas gracias. Pues sí, a partir de la implementación de la reforma, el primero de julio del año pasado, se le estableció una modificación a la ley de renta de manera tal que se previó dentro de los declarantes al impuesto sobre la renta a las sociedades inactivas, lo cual representa una gran novedad porque anteriormente solamente aquellas sociedades que tuvieran actividades lucrativas eran las que estaban obligadas a declarar. Entonces, la primera interrogante que nos surge es, bueno, yo tengo una sociedad inactiva que no tiene operaciones y que en muchos casos en este país las sociedades se han utilizado para mera tenencia de bienes. para poner la casa, el vehículo, a nombre de una sociedad de afecto de separar responsabilidades. Entonces, la primera interrogante, ¿qué es lo que tenemos que declarar? La administración tributaria sacó una resolución donde establece que las sociedades inactivas van a tener la obligación de declarar en un formulario de 135, que todavía no ha salido, el activo, el patrimonio y los pasivos. El único que hasta el momento nos ha informado la administración tributaria. Entonces, esto ha causado mucho revuelo porque el contribuyente, ante la falta de información, tiene incerteza sobre qué es lo que va a suceder. Sí sabemos que la obligación se tiene que completar a más tardar el 15 de marzo del próximo año, pero todos estamos a la expectativa y a la espera del formulario. Me han circulado, como bien lo dice don Mario, mucha información, incluso se le está dando información que no es del todo correcta al contribuyente. Si bien muchos tenemos sociedades donde tenemos bienes a nombre de la sociedad, nosotros lo que tenemos que hacer es respaldar de dónde surgieron los ingresos, el origen de los ingresos para poder adquirir dichos activos. Y muchas veces, como suele suceder en este país, ¿de dónde provienen los activos del asociado? Pues generalmente son aportes que realizan los socios. Ya sea que el socio puso el dinero para adquirir la propiedad, para adquirir la casa, para adquirir el apartamento, para adquirir la finca o el vehículo, o que directamente el socio hizo el aporte en especie de la casa, el apartamento, el vehículo. Entonces, esto es lo que se trata, es un poco de organizarnos, poner en regla las sociedades inactivas, porque como nunca habían tenido la obligación de declarar, no se habían llevado libros ni registros contables, y lo que se trata precisamente es de hacer los registros contables correspondientes y dejar asentado en actas de dónde provienen los fondos con los que se adquirieron dichos activos. Generalmente todos hemos adquirido activos a través de hipotecas, préstamos, y lo que hay que dar fe es de eso precisamente. Ya cuando la administración tributaria publique el formulario, que mínimo debería publicar el formulario tres meses antes de que procedamos a realizar la declaración, tendremos más certeza sobre qué es lo que tenemos que exactamente que reportar, pero de momento es patrimonio, activos y pasivos. Y generalmente todos tenemos la posibilidad de respaldar de dónde provienen los fondos con los cuales adquirieron los activos de la sociedad. Perfecto. Rafa, no sé si tienes algún comentario respecto a los cuidados que hay que tener ahora para el cierre del 2020. Sí, tal vez referirme brevemente a algunos de los puntos que han tocado Lorna y Mario. Vamos a ver, en efecto, este es, digamos, el primer año en el cual cae, digamos, con toda su fuerza, digamos, la implementación de la reforma fiscal. Recordemos que el año pasado se entró en vigencia el primero de julio, pero la entrada en vigencia solo afectó determinadas partidas, como por ejemplo, la nueva cédula de rendimientos y de incrementos de capital y ganancias de capital. También tuvo efecto en IVA, pero digamos, se enfrenta, si se da la circunstancia de que existía un transitorio que decía que las personas tenían que terminar el periodo fiscal de la forma en la que lo hubieran empezado. Y digamos que a efectos del impuesto de utilidades, en efecto, ahora lo que se está dando es un mega periodo de 15 meses. Ese mega periodo tiene una implicación que lo estaba mencionando Mario. Podía existir algunas empresas que si uno sumaba todos los ingresos brutos durante 12 meses, no se pasaran del tramo de renta. ¿Y qué es lo que va a pasar en este momento? Al acumular 15 meses de renta, sumarle un 20% más, es posible que empresas que anteriormente no hubieran tenido que pagar bajo la tarifa del 30%, ahora sí lo van a tener que pagar al 30% por 15 meses. Entonces, eso es un cambio que es muy importante que se tenga. Otro de los temas que tocó Mario es respecto a la posibilidad de aplicarse pérdidas de periodos anteriores. En Costa Rica esto fue un largo reclamo de la doctrina y de los contribuyentes porque esto es una práctica permitida prácticamente en todos los países, pero como suele ocurrir en nuestro país, ese beneficio fiscal, que en realidad no es ni siquiera un beneficio, se restringió al mínimo posible a tres años. Y además, se ha presentado la cuestión de si cualquier empresa puede aplicarlo sobre pérdidas que se dieron antes de la entrada en vigencia de la ley. Sabemos que la posición de la administración tributaria es que eso solo aplica para pérdidas que hubieran operado después de la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, esa distinción que está haciendo la administración tributaria no existe en la ley. Y hay un viejo refrán que dice que no se puede distinguir donde la ley no distingue. Por ejemplo, cualquier persona que viniera de otro país y lee la norma, la norma lo único que dice es que yo me puedo aplicar en este año las pérdidas de periodos anteriores y no dice absolutamente, no hay ninguna limitación de que se refiera a pérdidas a partir de la fecha de la entrada en vigencia. Hay algunas personas que han dicho que sí se pueden aplicar también basados en un criterio de retroactividad, de que se puede aplicar la retroactividad de normas que vayan en beneficio del contribuyente. En mi opinión esto no se trata de una retroactividad de ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque la retroactividad implica que una norma que se da en una fecha se aplique a periodos anteriores y eso no es lo que hace la norma. La norma que se aprobó de aprovechamiento de pérdidas anteriores, de periodos anteriores, no está modificando en absolutamente nada los periodos anteriores, sólo puede modificar los periodos futuros. Por ende ahí tampoco hay una normativa que se base en la retroactividad de la ley, sea en beneficio o sea en perjuicio del contribuyente. Simplemente la ley no hace ninguna distinción, distinción que sí pretende hacer la administración tributaria y que en el caso de que algún contribuyente aplique tal y como está de hecho la ley, pues posiblemente va a tener un efecto litigioso. Y un comentario muy breve con el tema de las declaraciones de las sociedades inactivas. Vamos a ver, detrás de qué se anda. El artículo quinto de nuestra ley tributaria existe desde hace más de 30 años y hablaba ya de los incrementos injustificados de patrimonio. Lo que ocurre es que la administración tributaria no había tenido la práctica para aplicarlo y ahora se está pretendiendo hacer. Es posible que esta iniciativa, porque esto han sido notificaciones masivas a miles de contribuyentes, se esté dando simplemente por la presión fiscal que existe en este momento, en el cual sabemos que los ingresos tributarios han disminuido grandemente y por supuesto la administración tributaria trataba de ir a buscar rentas donde antes normalmente no lo hacía. Ahora bien, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de tranquilidad a la gente, porque primero que todo habría que decir una cosa. Aquí aplica el periodo de la prescripción. Es decir, que si usted compró una casa hace 20 años, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse, porque aunque esa casa la hubiera comprado con dinero no declarado, eso es un periodo que simple y llanamente está prescrito. Ahora sí, quiero hacer la aclaración que la administración tributaria ha venido indicando en varias oportunidades que la prescripción no corre hasta que la administración tributaria se da cuenta. Eso es completamente errado. De hecho, existe una amplísima literatura de especialistas en la materia que precisamente tocan este tema y no puede ser a partir de que la administración se dé cuenta, porque entonces eso significaría bien y llanamente que no existe la prescripción, lo cual sería absolutamente inconstitucional. Básicamente, tener muchísimo cuidado con el tema de los diferenciales cambiarios que hablaba Mario, porque en efecto ahora estamos viendo una apreciación del dólar, que eso va obviamente a tener un impacto en las declaraciones de renta y como bien se dijo, el problema está en que existe un criterio institucional que aplique ciertas reglas y después existen una serie de consultas que de alguna forma se contradicen. Ya no se tiene muy claro si es realmente el diferencial cambiario realizado o el devengado o en qué condiciones tendría que ser el realizado, si afecta o no a la declaración de renta. Entonces, esto es tal vez una excitativa a la administración tributaria de que es necesario que una de dos o diga que es el criterio institucional o que vuelva a ser otro en donde se dé cabida a las últimas interpretaciones que ha estado haciendo. Perfecto. Conversemos acá a la república, todo el tema impositivo, la verdad que es muy, muy llamativo, acá hay tantos signos de pregunta que a veces nos genera la administración tributaria en el manejo de diferentes acciones, pero bueno, es parte de... nos hacen una consulta y me gustaría tal vez responderla porque creo que la gente está muy interesada en este tema, principalmente por lo de los quince meses, ¿verdad? Y nos dice que con respecto a los ingresos de quince meses y la declaración, ¿significa que Hacienda no hará alguna modificación al D-101? ¿Sería esto ilógico? ¿Qué piensan? No sé si me dan alguna respuesta, algo pequeño, alguno de los tres, para continuar con el conversatorio. Bueno, si buscan, puedo intervenir. Realmente nosotros sí estamos esperando una modificación del formulario D-101, lo que pasa que el tiempo corre y parece que la administración tributaria anda muy alcanzada de tiempo, porque con la reforma se introdujeron una serie de cambios que es necesario prever en la misma declaración. Entonces sí estamos esperando una modificación, pero no sabemos si a la administración tributaria le va a dar tiempo de poder sacar el formulario antes de la declaración, porque el tiempo límite ya estaríamos prácticamente al quince de diciembre, porque el periodo fiscal cerraría el 31 de diciembre y tenemos que presentar la declaración antes del quince de marzo. Y en todas partes en la ley se establece que cuando la administración tributaria vaya a sacar una nueva resolución donde se prevea la forma en que el contribuyente tiene que declarar sus obligaciones, mínimo tiene que ser con una antelación de tres meses. Entonces como que el tiempo corre, se está terminando y no tenemos un comentario respecto a la administración tributaria que se vaya a modificar el formulario, pero si es necesario prever las nuevas situaciones dentro del formulario de ciento uno para declaración. Sí, tal vez agregar brevemente y es que desafortunadamente la administración tributaria nos tiene acostumbrados a que siempre que se dice que se van a hacer nuevas declaraciones, primero que todo las hacen muy tarde, lo cual además incluso tiene un efecto hasta recaudatorio para para la propia hacienda retrasando los formularios. Este, por ejemplo, llevamos siete años esperando un formulario para la declaración de precios de transferencia y en siete años no ha sido posible que hagan el formulario. La última, el último comentario que recibí es que precisamente eso iba a ser una modificación al de ciento uno, que es el formulario de declaración al impuesto a las utilidades, en la cual se les iba a agregar pues algunos anexos para hacer esa declaración, pero como dice bien Lorna, ahora mismo tendrían que publicar el nuevo formulario para para las sociedades inactivas antes de diciembre para que se contaran con los tres meses que se tiene que contar, pero además se da un problema adicional y es que siempre que estamos ensayando con nuevos formularios en la práctica lo que ocurre es que normalmente la gente va dejando las cosas para el final y entonces normalmente después los sistemas primero que todos son muy poco amigables, hay suspensiones, se caen, se reciclan, etcétera, etcétera, este y además no son demasiado claros en lo que se pide o a veces no están ni siquiera en línea con lo que dice la ley, entonces esperemos que la administración tributaria este se ponga las pilas en este tema y que publique rápidamente estos nuevos formularios para que la gente tenga un saber a qué atenerse, porque lo peor que puede haber en materia tributaria es que siempre existan las incertidumbres que se generan a raíz de la propia administración tributaria donde dice miren les vamos a pedir esto, pero al final no lo piden o lo piden mal y eso genera una altísima incertidumbre a los contribuyentes los cuales no deberían de tener este trato. No, y recordemos que ya se han dado casos, verdad, con la implementación de la reforma, porque por ejemplo el formulario para declarar las rentas de capital mobiliario salió en forma tardía, entonces la administración tributaria lo que nos dijo mediante un comunicado fue que para poder liquidar dichas rentas teníamos que llenar un el de ciento uno que el un recibo de pago como incurriente y después cuando ya estableció el formulario nos vino a decir que teníamos que reemplazar los recibos por las declaraciones, verdad, y muchas veces el contribuyente ante tanta producción que hay en este momento por parte de la administración tributaria de resoluciones, directrices, reglamentos y demás, no está al tanto de lo que dice la administración. Entonces eso también genera otras obligaciones y pone en riesgo el contribuyente ante incumplimientos que pueden acarrear sanciones, como bien lo señaló Rafa. Perfecto. Vámonos ahora un poco pensando hacia el veinte veintiuno, tomando en consideración de que muchas empresas ya para esta época están también desarrollando sus presupuestos, viendo qué tipos de acciones, tienen que accionar, valga la redundancia. Don Mario, ¿cómo lo han visto ustedes desde RSM Costa Rica, lo que les indican sus clientes, lo que ven hacia futuro? ¿Qué recomendaciones puede dar en perspectiva para el veinte veintiuno con todo el tema tributario fiscal? Yo creo que dentro de la incertidumbre que ha generado la falta de un plan claro de parte del gobierno, las empresas están un poco en condiciones inciertas, ¿verdad? Creo que de las propuestas que se hicieron, me parece que la que pareciera que en los medios se tiene alguna alternativa, es el impuesto a las transferencias, que en otros países existen, excepto por ese creo que pretender incrementar impuestos en, ya sea en renta, en IVA y en otros, lo veo complejo, ¿verdad? Las empresas creo que no aguantarían el tema del impuesto a las transferencias, quizás siempre cuando suena, se habla de un impuesto, pues todos nos asustamos, pero tal vez desde el punto de vista el monto ya efectivo del impuesto de las transacciones, dependiendo del volumen, ¿verdad? Puede, puede tener cierto impacto, pero, pero, pero creo que en la, en el medio, en el grupo, digamos, de contribuyentes menores, también no tenga tanto impacto. Me parece que en línea con lo que decía Rafa, el tema de precios de transferencias clave, ¿verdad? No se ha establecido todavía el formulario de declaración, esa es un área, un área que las empresas tienen que ver con mucho cuidado, viene, viene una presión fuerte también en esa área, ¿verdad? Por ya ahora integrándonos con la, a la OSD, creo que tiene que haber una buena planificación en ese sentido, por otro lado, el tema de poder diferir las pérdidas, también nos, nos pone una situación de, de, de estar atentos en la planificación fiscal, ¿verdad? Eso, eso, pues va a ser de alguna manera, una especie de beneficio, este, para el próximo año, y resulta entonces que muchas empresas están en, en una labor de, de planificación, ¿verdad? De estructurarse, principalmente aquellas en que, que están en, con transacciones internacionales, ¿verdad? Eh, está entrando ahorita, bueno, ya entró lo del impuesto, este, del IVA, los servicios transporte, también, que es otro tema que afecta, pero creo que la, la parte clave es la incertidumbre que existe, ¿verdad? Existe en este momento, por, por falta de claridad, de las acciones que el gobierno va a presentar para tratar de mitigar la, el déficit fiscal. Ok, perfecto. Eh, Lourda, ¿cómo, qué has sentido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué recomendaciones das para veinte, veintiuno? Bueno, es cierto, como ya me ha señalado, Mario, de que mucha incertidumbre en los contribuyentes respecto a qué es lo que va a suceder y cuál va a ser el planteamiento que lleve el gobierno hacia el Fondo Monetario Internacional, porque necesariamente dicho planteamiento va a implicar reformas tributarias. Entonces, el contribuyente tiene que ser consciente de que la situación del país, la situación económica del país, necesariamente nos lleva a tomar decisiones que implica generar mayor ingresos tributarios, y la forma de generar mayor ingresos tributarios, todos sabemos que es imponiendo nuevos impuestos o tratando de modificar los que ya tenemos. de ahí que haya que estar muy pendiente de las decisiones que se están tomando en las mesas de diálogo y de las propuestas que van a salir de las mesas de diálogo para tratar de ir con un planteamiento equilibrado, porque obviamente en el momento en que se tome la decisión de aumentar las tarifas a las personas jurídicas, es decir, a las empresas del país y también a los profesionales liberales ya asalariados, los que tengan facilidad para poder mover sus capitales, van a mover sus capitales ante el nivel de imposición al que vamos a llegar en Costa Rica. En una situación económica con la que estamos, donde es necesaria una reactivación económica, hay que ver hasta qué punto es prudente hacer un planteamiento de aumentar las tarifas, porque realmente podría tener todo el efecto contrario de lo que anda buscando el gobierno, de incrementar la recaudación en vez de incrementar la recaudación, más bien, esta podría estancarse e incluso llegar a disminuirse. Entonces, hay que estar muy pendiente de las decisiones que se vayan a tomar, cuál va a ser el norte que vamos a tener que seguir una vez que ya haya un planteamiento serio por parte de la administración tributaria y por parte del gobierno, pero ahora en este momento lo que se está es una etapa de discusión donde se han hecho varias propuestas. Como bien lo mencionó Mario, el impuesto a las transferencias bancarias, sí, pero el impuesto a las transferencias bancarias hay que delimitarlo, hay que establecer cuáles van a ser las transferencias que van a estar grabadas, cuáles van a ser las transferencias que se van a excluir, porque obviamente no lo podemos imponer a todo tipo de transferencia que se haga. ¿Qué pasa cuando yo pago las planillas? ¿Qué pasa cuando yo saco dinero para hacer diversos pagos de servicios? Entonces, hay que prever todo ese tipo de situaciones. Incluso hay que analizar si es más conveniente aumentar la tarifa del IVA que tener un impuesto a las transferencias bancarias, o si va a ser más conveniente incluso eliminar las tarifas reducidas de IVA que un impuesto a las transferencias bancarias. Hay mucho que hacer, definitivamente ahora se está en un proceso de revisión de qué es lo que tenemos, qué podemos modificar, qué resulte factible, qué resulte equitativo, que no vaya a provocar un efecto contrario de huida de capitales del país, porque ahora no más bien es necesario generar las condiciones propicias para que se vuelva a traer inversión, y seguir muy, 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 muy de cerca todos los planteamientos que se están dando para tratar de buscar la propuesta que sea más razonable para poder acudir al fondo, porque necesariamente vamos a tener que buscar nuevas fuentes de ingreso, aunque sea a través de la deuda, para poder sostener y sobrellevar el próximo periodo fiscal. Y hay diversas propuestas, incluso si quieren, más adelante hablamos sobre las propuestas de renta global, o de una renta mundial, para las rentas pasivas, y demás. Ya, ya eso, ya eso vamos, Lorna, no se me adelante. Rafa, yo sé que lo hemos conversado varias ocasiones, de verdad, ahora estabas llamando a la calma por el tema de las sociedades inactivas, para el 2021 también hay que tener calma, o hay que tener un poco de malicia indígena, como decía mi abuelo. Muchísima malicia, muchísima. Vamos a ver, desgraciadamente que siempre que se habla de que hay que modificar el sistema tributario, la única clave que detona ese cambio es, hay que hay que recaudar más. Ese siempre, ese es siempre el tópico, o sea, la gente nunca se cuestiona que nuestro sistema tributario, aunque no se le cambiara, o sea, no se subieran las tarifas, ya merece una reingeniería absoluta, la que tenemos hoy, sin aumentar tasas, a vida cuenta de los grandísimos problemas interpretativos de lagunas, de desigualdades atroces que tiene nuestro sistema tributario, pero cuando la gente habla de impuestos, en lo que está pensando, y bueno, es lo que ha hecho el gobierno, está pensando en subir la tarifa de renta y de retenciones. Mire, vamos a ver, a mí me parece que en una época de depresión económica, a pesar de que sabemos que ha habido una disminución en la recaudación, no se puede pensar en clave de subir impuestos, y si se suben los impuestos, tiene que ser de forma muy, muy estratégicamente pensada y con carácter temporal, porque el hecho es que ya en Costa Rica, al día de hoy, tenemos una carga tributaria que yo calificaría de excesiva, con lo cual cualquier cosa que se le ponga al exceso va a ser aún más excesivo. Todo el mundo sabe los efectos económicos que tienen aumentar los impuestos. Sin ir más lejos, les voy a dar un pequeño ejemplo. El gobierno estaba proponiendo inicialmente subirle la tarifa de renta a las sociedades de 30 a 36 y además aumentar los, las remesas, incluidas las de dividendos, de 15 al 20 por ciento. Entonces, fíjense que si una empresa tiene 100 de utilidades y ya pagó 36, 36, lo que le están quedando son 64, a los cuales después hay que aplicarle una retención del 20 por ciento a los dividendos, con lo cual ya fácilmente nos encontramos en tarifas que superan al 50 por ciento. Y ocurre que la mayor inversión extranjera de este país viene de Estados Unidos, donde en Estados Unidos actualmente están pagando el 21 por ciento. Entonces, vean lo dañino que es esta estrategia, que sería tratar de convencerle a un ciudadano o a un inversionista americano. Mire, no se quede en su país pagando 21, sino venga a complicarse la existencia con la burocracia costarricense para que además termine pagando más del doble de lo que usted paga si se queda tranquilito en su país. Entonces, este tipo de medidas, lo único que conllevan, como decía Lorna, es más bien a un decrecimiento, un decrecimiento de la recaudación, por lo que, porque lo que pasa es que se baja la inversión y la gente se pasa cada vez más a la informalidad. Por ejemplo, ahora mismo, creo que los profesionales liberales que estamos inscritos en la caja, como profesionales liberales, somos menos de cinco mil, cinco mil y piquito profesionales de un universo que es mucho más grande. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que a la mayoría de las empresas y personas, cuando tratan de formalizarse bajo el sistema que nosotros tenemos, la carga fiscal global, incluidas las cotizaciones a la seguridad social, son tan altas que no pueden sobrevivir. Entonces, pensar en este momento en clave de aumento de impuestos es, a mí me parece realmente absurdo y en Europa hemos visto el ejemplo que la gran mayoría de los países, con excepción de España, que sigue un gobierno que es absolutamente socialista, todo el resto de los países de Europa han bajado las tasas. Estados Unidos lo hizo con Trump y ha tenido efectos mixtos, pero en principio el balance no ha sido, no ha sido, no ha sido malo. Y la otra cuestión que habría que pensar es, no pensar en si subimos aquí un punto el IVO, bajamos el renta. Miren, nosotros tenemos una flora y fauna, como digo yo, de 105 impuestos en este país, algo que es realmente absurdo, dentro de los cuales entre los cinco o seis primeros impuestos ya se recauda más del 90% todos los ingresos tributarios. Aquí yo creo que una, y eso, digamos, el seguir manteniendo los otros 95 impuestos, lo único que genera son complicaciones al sistema, costos administrativos de fiscalización y de supervisión, de sanción, etcétera, etcétera. Y si el gobierno se pusiera un plan que fuera integral, lo primero que debería hacer es aplicar una ley de pareto de 80 a 20, eliminar el 80% de los impuestos que son prácticamente nada recaudatorios y concentrarle, concentrarse en los que realmente lo son y mejorar la estructura de esos sistemas, en vez de seguir teniendo 105 impuestos que para lo que sirve al final es para no poder fiscalizarlos ninguno de forma correcta y que se genera también mucha evasión fiscal por ese tema. Claro, claro, no, y es un tema, por supuesto, siempre quitar lo que no vale la pena o centrarse en lo que realmente vale para 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 las arcas del del país y además hacerlo beneficioso para el productor, no para la persona que está invirtiendo y desarrollando ese tipo de cosas. Ya nos calentamos con este tema de cambios, de desarrollos que hay que hacer y me gustaría que los tres me hagan las propuestas que tienen, sus ideas de cómo debería ser el sistema tributario costarricense, qué cambios se podrían desarrollar en el corto plazo que otros podríamos buscar para un largo plazo y ahí lo vamos conversando, así como lo fuimos haciendo don Mario Gutiérrez de RCM Costa Rica, les doy la palabra. Yo creo que hay un punto muy importante que mencionó Lorna, que es la reactivación económica y como lo ratifica Rafael, proviene principalmente de los Estados Unidos. En Costa Rica con esa tasa tan alta de impuestos sobre la renta más el impuesto a los dividendos, hay un desincentivo. Creo que la tasa efectiva es un 40.5 por ciento combinando renta con impuestos a los dividendos. Todavía si le agregamos de que hay una medidaria gris ahí con el cambio que se ve en la ley, no sabemos si las utilidades acumuladas ya se consideran ya totalmente sujetas a ese impuesto a los dividendos o será hasta que se declare, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que ese 40.5 por ciento es un desincentivo completamente. Y hace poco tuvimos un caso que hasta realmente hasta que daba cierta pena, pena ajena, ¿verdad? con los inversionistas, ¿verdad? Que se veían enfrentados a esas tasas. Entonces, como bien lo decía Lorna, ¿qué es lo que pasa? Y se empiezan a buscar mecanismos para en primera instancia lograr ser un poquito más eficiente en los impuestos y por otro ya es casi que evadir, ¿verdad? Entonces, simplemente ese impuesto, el 15 por ciento de los dividendos, eso es uno de esos impuestos que no aporta y lo que genera es más bien mecanismos de ilusión para que para evitarlo. Entonces, yo creo que el gobierno podría centrarse en ciertos temas específicos que busquen incentivar más bien la inversión y que logren entonces generar reactivación y a partir de la reactivación empezar a a tener la posibilidad de una mejor recaudación paralelamente con que con mejorar sus mecanismos de recaudación, porque como decía Rafael, ¿cómo es posible que tienen siete años sin sin tener el formulario de precios de transferencia para hacer la declaración, ¿verdad? Entonces, eso simplemente lo que hace que facilita que se sigan manejando esquemas donde cual, mediante los cuales, pues, no, 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 no se, se va, digamos, para los impuestos. Perfecto. Lourda. Bueno, voy a hacer como que un resumen y referirme a diversos puntos de lo que hemos hablado. Efectivamente, yo creo que los tres coincidimos en que no es conveniente aumentar las tarifas, por lo menos en cuanto a las personas físicas y a las personas jurídicas, porque más bien eso tiene un efecto de sentido total y tenemos que plantearnos qué vamos a hacer. Pues, efectivamente, tenemos que revisar el sistema porque nosotros, en vez de ir simplificando la tributación, cada vez la vamos a complicando más. Y un ejemplo claro es el IVA, ¿verdad? El planteamiento que tenemos en IVA de las tarifas reducidas, que también una de las cuestiones importantes al final de este periodo fiscal es que tenemos que hacer la prorata, ¿verdad? Establecer cuál va a ser la liquidación del impuesto para ver cuál es el crédito fiscal al que tenemos derecho a aplicarnos durante todo el próximo periodo fiscal. Y este picadillo que nosotros hicimos de tarifas, una tarifa general del 13%, después al 4, al 2 y al 1, complica mucho el sistema de gestión y liquidación del impuesto. Y aparte de que tiene un efecto pernicioso, ¿verdad? Porque cuando el contribuyente no se puede acreditar la totalidad del impuesto que soportó en sus compras, el 13%, tiene que terminar mandando la diferencia al gasto o al costo. ¿Y eso qué implica? Que al final de cuentas el impuesto se le traslada económicamente al contribuyente y también conlleva un incremento de precios, que no de, que deberíamos de tratar, porque la mecánica del IVA no es esa, la mecánica del IVA es que se base y se fundamente en la neutralidad del impuesto. En impuestos sobre la renta, como bien lo mencionaba Rafa, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la informalidad. Pero obviamente si nosotros lo que único pensamos es subir tarifas, la informalidad cada vez se nos va a hacer más grande porque el contribuyente no encuentra un estímulo para formalizarse. Y es que no encuentra un estímulo para formalizarse, es que no puede formalizarse porque no puede cumplir con la cantidad de obligaciones que actualmente nosotros tenemos. No solamente en cuanto a tramitología, sino que las cargas de la seguridad social viene siendo un factor muy importante. Y las cargas de la seguridad social es un factor muy importante, no solamente para el sector informal de la economía, sino para los mismos que están formalizados en este momento. Si nosotros le sumamos que un profesional liberal rápidamente alcanza el tramo del 25% del impuesto que tiene que pagar, y a eso le sumamos que ese 25% tiene que pagar también la seguridad social, que en caso de los profesionales liberales es un aporte muchísimo mayor que el que realiza cualquiera salariado porque los salariados contribuyen un 10.54% con la cuota obrera. Pero en cambio los profesionales liberales, esa contribución llega hasta un 19% en algunos casos. Entonces vemos que el sistema impositivo de Costa Rica es bastante fuerte en cuanto a las cargas tributarias que tiene que soportar el contribuyente. Entonces yo creo que también hay que hacer un planteamiento en cuanto a las cargas de la seguridad social, de ver qué forma se haya para atraer más gente al sistema y tratar de evitar esta estampida que se ha dado en estos momentos por la misma situación económica, ¿verdad? Porque mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente tiene que ver cómo se busca la vida, tiene que empezar a desarrollar un emprendimiento, pero si se quieren formalizar desde el puro principio no pueden porque el sistema no se los permite. El sistema más bien en vez de promocionar e incentivar los emprendimientos muchas veces lo que sucede es que se asfixian ante la cantidad de trámites que tienen que realizar. Igualmente es necesario ver cómo se eliminan las inequidades que venimos hablando entre asalariados y profesionales liberales porque resulta que a nivel del diseño de las tarifas los profesionales liberales tienen un tramo exento muy pequeño en comparación con los asalariados. Y entonces eso también origina ciertas inequidades en el sistema que tienen que ver cómo se resuelve. Uno de los planteamientos que yo he oído por parte de la administración tributaria es que emigremos por fin y una vez por todas a un sistema de renta global. ¿En qué consiste un sistema de renta global? En que todas las rentas se van a sumar en una única base imponible en sede de la persona que obtiene dichas rentas. Por ejemplo, les explico para que nos vayamos poniendo todos en la misma sintonía y para que la gente le quede un poco más claro. Si yo soy asalariada y a la vez tengo servicios profesionales porque ejerzo mi profesión, porque no tengo prohibición para brindar servicios profesionales y obtengo rentas de capital, renta global lo que implica es que todas las rentas se sumarían en una sola olla, por decirlo así, y a esa olla se le aplicaría una escala propuesta. ¿Eso qué significa? Que cada renta va a tener su forma de determinarse, pero los resultados se tienen que ir sumando de manera tal que todos sumen una única buchaca y a esa buchaca se le van a aplicar las escalas correspondientes para hacer aún más progresivo el sistema. ¿Qué tiene sus ventajas para la administración tributaria? Claro que tiene sus ventajas porque así la administración tiene una forma más certera de dar cuenta cuál es el patrimonio real de las personas, tanto físicas como jurídicas. ¿Cuál es su verdadero nivel de riqueza? Y obviamente eso hace que se aumente la recaudación y se eliminan ese tipo de niquedadas de tratamiento entre las personas físicas, asalariadas, trabajadores dependientes y los profesionales liberales que tienen ahora un tratamiento por tramos que fácilmente, los tramos muy cortos fácilmente se supera el 25 por ciento y que tienen un mínimo exento muy pequeño. Claro, perfecto. Rafa, si quieres el comentario tuyo, estamos a quince minutos de terminar el programa, pero Rafa, tu comentario y después les doy un pequeño segmento para que haga un cierre. Bien, vamos a ver, estamos hablando de posibles medidas tributarias para enfrentar la crisis. Yo lo primero que quisiera decir es que yo no tomaría absolutamente, absolutamente ni una sola medida tributaria hasta tanto no se hayan tomado de previo o concomitantemente las medidas de gasto. Cuando yo hablo de alguna recomendación sobre subir esto, ajustar lo otro, eso es siempre en el contexto de que primero se hace la tarea que hay que hacer, que es ineludible, que es bajar el gasto y después si quieren hablamos de impuestos. Entonces, asumiendo que eso, eso, eso va a ser, va a ocurrir. Ok, cuáles cuestiones tributarias uno debería de ver, vean, los impuestos se forman por lo que uno gana, por lo que uno tiene o por lo que uno gasta. Esas son las tres fórmulas, el impuesto, por lo que uno gana el de renta, por lo que uno gasta el de ventas o a IVA, por lo que uno tiene los impuestos al patrimonio o el marchamo del vehículo, etcétera, etcétera. Reactivación económica, como decía Lorna, ustedes creen que se va, que cuál es la máquina que genera la riqueza de un país, son las empresas y el trabajo. Entonces, si uno quiere que esa máquina produzca el máximo posible, lo peor que se puede hacer es ponerle el pie encima a punta de impuestos. Eso es lo peor que se puede hacer, porque de ahí deriva todo el resto de los impuestos. Si yo no generé riqueza, después no tengo riqueza para consumir y pagar el IVA. Entonces, el sistema tributario, lo que se diseñara, debería ser tocar o incluso bajar la tasa de renta de las sociedades y de las personas físicas, porque esto podría producir que se amplíe la base y que inclusive mejore la recaudación. Y esto es especialmente cierto en los países que tienen cargas tributarias tan altas como la de nuestro país. ¿Qué queda entonces? Que las medidas para enfrentar la crisis fiscal que estamos midiendo, si digamos uno se va del lado del gasto, normalmente toman un poquito más de tiempo que el efecto inmediato que tienen los impuestos. Entonces, por eso siempre es que hay una especie de preferencia con respecto a los impuestos. Si a mí me pusieran a escoger, yo diría, dejemos renta como está, inclusive bajémosla para que se aumente la base de contribuyentes y se recaude más y si toquemos IVA, porque el IVA es un impuesto que grava el consumo. Y cuando digo toquemos IVA, no significa subir la tarifa, sino como lo estaba diciendo Lorna, el desbarajuste que se ha armado por tratar de manejar las tarifas diferenciadas que tratamos por hacer un favor a algunos sectores, ha sido tan increíble y tan complicado que realmente yo creo que los resultados son bastante, bastante pobres. Ahora, si se estandarizara la tarifa del IVA, como todos sabemos, el IVA tiene un efecto regresivo, pero todas las personas que yo he oído en este país que están impulsando que tratemos de irnos más bien por IVA que por renta, siempre le han puesto una coletilla y es que tiene que haber algún sistema que elimine la regresividad y eso se puede lograr a través de una devolución, digamos, a los estratos. Hay gente que dice a los tres deciles más bajos, hay otro que dice la quintil más bajo, pero ya hay sistemas instaurados para los que el IVA pueda ser un IVA parejo, que sea realmente recaudatorio, que se simplifique enormemente su recaudación, gestión y preparación y que al final se le elimine el elemento de la regresividad que es el tema, el tema este que se podría hacer a través de las devoluciones y tal vez con el tema del impuesto a las transferencias electrónicas, a mí me parece que es un impuesto sumamente distorsionante y como decía Lorna, también lo que no se puede hacer es que se plantee sin ningún tipo de aclaración de si lo paga el que transmite, el que recibe o se está pretendiendo que sean los dos y por todo, hasta por sacar dinero de cajeros automáticos, la tarifa, la tarifa y lo que dijo el gobierno del impuesto de transferencias electrónicas no tiene nada de inocente, porque ellos decían que a pesar de que los montos eran pequeñitos, iba a recaudar más que el IVA, con lo cual a ustedes les puede dar idea de la magnitud que tiene este impuesto y que no tiene nada de pequeñito, porque lo que pasa es que se cobra tantos veces que se hace ingestionable, además hay muchísimas empresas que digamos tienen inversión, inversiones overnight, por ejemplo, que te generan minúsculos intereses, pero que te ayudan al final de cuentas al flujo de caja y resulta que si le ponen este interés, entonces ya las inversiones a corto plazo dejan de tener sentido, básicamente eso sería, yo creo que hay que repensar el sistema, hay que bajar las tarifas de recta, hay que simplificar el impuesto de las ventas y cualquier cosa que sea en aumento de impuestos tiene que ser absolutamente temporal, si sí y sólo sí, si se hizo la tarea de rebajar el gasto público. Perfecto, no, está clarísimo que tiene que ser de ambos lados, verdad, no es un tema nada más y es curioso porque aquí estamos hablando de impuestos como tal, verdad, pero es un tema impositivo, es un tema de cómo arreglar el sistema fiscal del país y sin duda que hay que tocar los gastos y tocarlos en serio, y tocarlos en serio porque hay. Y también, recordemos que uno de los factores para que, para vendernos la reforma actual, verdad, la que ahora se está implementando y que se está aplicando, fue la promesa de que si va a ser un recorte importante del gasto, recorte que venimos esperando no de ahora, sino de hace muchísimos años, verdad, y hay muchas leyes que se tienen que ver en el Congreso y revisar en el Congreso que van ampliamente relacionadas con el recorte del gasto, la ley del empleo público, hay que tomar la decisión si se van a cerrar o no se van a cerrar instituciones, hay que revisar las funciones, la duplicidad de funciones que hay en muchos casos, ante también la maraña de instituciones públicas que nosotros tenemos en este país, porque tenemos una cantidad exorbitante de instituciones para el país que somos, somos un país chiquitico de 5 millones de habitantes, entonces tenemos que hacernos un replanteamiento con, del Estado necesariamente, verdad, de qué es lo que nosotros queremos hacia futuro, qué es lo que pretendemos, y sí, yo creo que no hay autoridad moral para hablar y aumentar los impuestos si no se hace y se toman medidas efectivas para el control del gasto y para la reducción del gasto. Efectivamente, efectivamente. Ok, vamos a hacer un cierre, chicos, se nos está acabando el tiempo, faltan nueve minutos para el mediodía, primero agradecerles por todas las explicaciones, este análisis que hemos hecho, sé que este tema es algo que nos da para que cada uno tuviera como una hora aquí y conversar de de todo el la reforma que se tiene que hacer del Estado, de la reforma que se tiene que hacer de 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 del empleo público en Costa Rica, del sistema tributario, muchas cosas que tenemos que hacer, que ya no tenemos tiempo, hay que hacerlo ya, hay que tomar esas medidas en este preciso momento, y ojalá que este gobierno así lo haga, principalmente porque ahora va a tener extraordinarias hasta como junio, julio del próximo año, o sea, va a ser el periodo más grande de 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 extraordinarias en la asamblea, y tiene todo para hacer los cambios, si no lo va a querer hacer, vamos a ver qué cosas suceden, pero don Mario, le doy unos tres minutos para que nos haga un cierre parte suya, muchas gracias por su participación, y yo sé que desde RCM Costa Rica tienen muchas cosas interesantes también que decirnos, don Mario, por favor. Ok, ok, muchas gracias Fabio, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme y poder compartir con ustedes este ratito, algunas ideas y recomendaciones, creo que me preocupa muchísimo el tema de gasto público, esto que mencionaba Lorna y Rafa también, mientras que no se den señales claras en ese sentido, creo que es difícil, es difícil el buscar esos objetivos de mejorar la recaudación fiscal, y lamentablemente no vemos, no estamos viendo señales, ayer me pasaron una este un link ahí de una noticia de que como muy positiva de lo que se había hablado en la mesa, esta negociación, y realmente yo creí que iba por ahí, pero no, o sea, lo que se comentaba ahí fue que sí, que se va a apoyar el plan para mejorar los sistemas de recaudación de hacienda, un plan para mejorar las relaciones entre hacienda, entre tributación y la dirección de aduanas, que es increíble y que no, que eso no esté conectado, pero no se tocó nada sobre cosas de fondo, para reducir el costo del empleo en el sector gobierno, y tampoco temas como como el gasto público, algo por ahí de las instituciones del estado, verdad, las que están, hay duplicidades, pero muy interactivos, pero muy por encimita, y eso es algo que tampoco va a generar mucho, realmente, ya hoy se publica en los medios que Costa Rica es el país con el gasto de empleo público más alto de los países de la OSD, eso habla por sí solo, verdad, entonces creo que si no se da ese paso, lo veo muy difícil, y a eso le sumamos estas complejidades que hemos comentado de este cierre fiscal, donde no tenemos los formularios de declaraciones a tiempo, gente desinformada, estamos en una situación compleja. Gracias, don Mario. Lourda Medina, socia de BDO, por favor, una conclusión. Bueno, yo creo que también es importante aclarar en todo esto de que no es que la administración tributaria no esté haciendo nada y esté cruzada de manos. Actualmente la administración tributaria ya tiene aprobado un préstamo muy importante del Banco Mundial para implementar lo que es Hacienda Digital. ¿En qué consiste Hacienda Digital? En por fin tener en Costa Rica un registro único tributario donde se va a tener control sobre los contribuyentes y ese registro único tributario va a servir para determinar todos los impuestos, impuestos, impuestos de aduanas, los impuestos que maneja la administración tributaria, IVA, renta, incluso van a estar conectadas las bases de datos de las municipalidades y demás entidades que administran impuestos. Yo creo que esto es un paso muy importante por parte de la administración tributaria para tener un mejor control sobre las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes y sobre todo para ejercer un mayor control que tanto se le ha achacado a la administración tributaria particularmente de aduanas. Entonces sí hay que decir y hay que reconocerlo, ¿verdad? Y darle mérito a la administración de que ellos sí están trabajando, no es que ellos estén cruzados de brazo, si vienen tomando acciones y medidas porque saben que el problema que nosotros tenemos en el país se arregla por tener mayor información, mejor información y tener todo interconectado de manera tal que se pueda ejercer un mejor control sobre el contribuyente. La factura electrónica, que fue un tema que no tuvimos la posibilidad de abarcarlo por falta de tiempo, la factura electrónica combinado con el CAVIS que tenemos que implementar a partir del primero de diciembre todos los contribuyentes, es un tema relevante porque va a permitir tener un mejor control sobre qué se vende y qué se está comprando, cuáles son los gastos asociados a cada actividad en particular y obviamente esto se va a implementar, esto va todo dirigido de manera tal que la administración tenga mayor información, información de mejor calidad para poder ejercer un mejor control tributario y claro, por supuesto, aumentar la recaudación. Y nada más reiterar el tema, ¿verdad? De que antes de pensar en incrementar los impuestos a las personas físicas o jurídicas que son el mentor de la economía debería de pensarse en implementar otro tipo de reformas que tal vez no sean tan severas, pero que no van a tener el efecto de estancarnos aún más y de ponerle un freno al desarrollo de las actividades económicas en el país, que en este momento es lo que necesitamos para crecer. Y obviamente a la par de esas reformas que se puedan plantear en cuanto al ingreso tributario, todos esperamos que si bien no va a ser algo que vaya a tener consecuencias inmediatas, si se plantea una seria reforma en cuanto al gasto, al gasto público, que nada hacemos con incrementar impuestos si no controlamos el gasto, porque eso es como echarle agua a un canazo. O se va a poder poner todos los impuestos que usted quiera que nunca la plata le va a alcanzar. Y entonces hay que tomar las medidas pertinentes para que podamos llegar a un equilibrio, a aumentar los ingresos tributarios y a controlar el gasto para tratar de reducir el déficit fiscal y poder seguir sobre la senda del crecimiento económico, porque tenemos un país muy hermoso y no podemos dejar que naufrague en esta situación que se ha venido a complicar con la pandemia. Claro. Gracias Lorna por las palabras. Don Rafael Luna, de Consortio Legal. Sí, muy brevemente. Estamos ya atravesando, no es que se nos va a venir, ya estamos atravesando la peor crisis de la cual yo tengo memoria y me acuerdo de Carazo todavía y creo que esta circunstancia sumado al COVID va a ser incluso peor que el problema que tuvimos con la administración de Carazo. Y cuando hablamos de medidas tributarias, hay que tener algo muy claro, eso tiene que pasar por la asamblea legislativa. Es decir, lo digo claro porque en Costa Rica eso ni siquiera está muy claro. Por ejemplo, los tributos que cobra la caja Costa Rica, el seguro social, no pasan por la asamblea legislativa, la deciden unas personas que están en la junta directiva, que son puestos políticos en su gran mayoría, y en Costa Rica ni siquiera se respeta la norma más básica de la autoimposición, de que tiene que ser la asamblea legislativa la que nos impongan los tributos. Pero quitando ese tema, el gobierno tiene que tener muy claro que lo que nos vamos a enfrentar ahora va a ser o muy duro o terriblemente duro. Y está en manos del gobierno cuál de esas dos fórmulas quiere que escojamos. Porque si el gobierno insiste en la primera propuesta que hizo de aumentar renta simplemente y meterle impuestos a las transacciones financieras con esos niveles de tarifas, básicamente lo que va a hacer es que seguramente la asamblea legislativa no va a aceptar ese tipo de cambios, si no hay un compromiso con el gasto. Y si nosotros no aprobamos el préstamo con el FMI, se va a dar la corrección de la misma, se va a dar la corrección en el tema de gasto. Lo que pasa es que las consecuencias sociales que va a tener son terribles. El gobierno debería tener muy claro que si quiere sacar algo de las mesas de diálogo y quiere proponerle algo sensato a la asamblea legislativa para que trate de paliar el problema a través parcialmente de los impuestos, tiene que hacer una propuesta sensata que realmente esté viendo al largo plazo y no viendo a ver cómo terminamos el plazo de esta administración, que eso es en mi opinión lo que está ocurriendo. Si no tomamos esto con seriedad y lo vemos a largo plazo y de forma estructural, la propuesta que se haga al FMI o va a ser inviable o ni siquiera va a haber una propuesta al FMI y eso sería lo peor que nos podría ocurrir. Con lo cual yo nada más espero que los partidos políticos y el gobierno se tomen esto con la seriedad y la gravedad que tengan y que actúen de la forma responsable que desde hace mucho tiempo todos los costarricenses les estamos pidiendo. Sí, claro, ya no es tiempo de patear más la bola, es tiempo de tomar decisiones y de ejecutarlas. Ya no podemos dar más y como lo dijo Lorna, este país tan bonito, tan tranquilo y tan pacífico podría cambiar de la noche a la mañana con tanta desigualdad, con tantos problemas sociales, con tantos problemas económicos. Es momento de actuar, nos queda de otras. Señores, Lorna, muchas gracias por su tiempo, los invitaré nuevamente porque creo que hay mucho de qué hablar, el tema de la factura electrónica se las trae también sin duda alguna, pero bueno, ahí vamos, hay que seguir para adelante como digo siempre y no rendirse, aunque sea difícil, aunque la jornada esté complicada, hay que seguir para adelante, no se puede parar, no se puede echar para atrás. Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien y ya saben que para más información está larepublica.net y nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Eso. Ok.